Amanecieron con un presidente y se fueron a dormir con una presidenta, primera presidenta, por cierto, en la historia del Perú. Quiero agradecerle la gentileza que tiene de atender este nuestro contacto al analista político Javier Gradín, que él vive en Lima, en la capital del Perú, y con él vamos a tratar un poquito de hacerle entender a nuestra teleaudiencia qué es lo que ha sucedido ayer en el Perú. ¿Fue la crónica de un golpe o de una circunstancia anunciada? ¿Fue golpe? ¿Quién dio el golpe? ¿Lo dio Castillo? ¿Lo dio el Congreso? A ver, Javier, ayúdanos, por favor, a desentrañar qué es lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas allá en tu país. Un cariño, un saludo muy especial, por supuesto, desde las frías alturas de La Paz. Muy buenos días a toda la teleaudiencia de Aviala. Gringo González, ¿cómo estás? Bien. Bueno, esto es la crónica de una muerte anunciada. Y esto me hace acordar también, ¿te acuerdas esa gran obra literaria El coronel no tiene quien la escriba? Bueno, el presidente no tenía quien la apoyara. Esto es el resultado de un bullying, de un bullying de parte del Poder Legislativo al presidente de la República, que desde que asumió no tuvo la posibilidad de ejercer el poder que la población le había otorgado a través del voto y que genera el inicio de las nuevas técnicas para hacer ajustes políticos dramáticos en los países sudamericanos. ¿Basados en qué? En la presión judicial. Lo que está pasando en Argentina en este momento con Cristina Fernández de Kirchner, lo que pasó con Lula da Silva en Brasil, lo que ha pasado en Bolivia con Evo Morales, lo que ha pasado con Rafael Carrera en Ecuador, y finalmente lo que estamos viendo ahora con Pedro Castillo, un enfrentamiento encarnezado mortal de parte del Congreso y que estaba aliado con los otros poderes fundamentales de la República, en este caso el judicial, el periodístico y el militar. Recordemos que si uno tiene la más alta magistratura, pero no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, es difícil emprender alguna clase de ajuste revolucionario y que el Perú de alguna manera estaba requiriendo. ¿Por qué? Porque la Constitución que en este momento tenemos en Perú viene de parte de Alberto Fujimori porque toda la base económica, política, judicial viene de los gobiernos de Alberto Fujimori y que eso era demandado desde hace muchos años por un cambio. La gente lo estaba pidiendo. Bueno, Pedro Castillo decidió hacer la gran acción política de su vida sin ningún apoyo. Y en este caso tuvimos un día absolutamente dramático y tristísimo ayer. Tristísimo en todos los sentidos. Por un lado, por la orfandad política de Pedro Castillo que se dio cuenta muy tarde que no tenía ningún poder, no tenía apoyo y que para colorlario tristísimo tampoco la gente salió a las calles a apoyar. Es una situación realmente lamentable. De acuerdo. Te propongo, Javier, revisar un poquito los antecedentes. Yo creo que no podemos dejar de ver el momento en el que no se reconocía la victoria de Castillo. Ya se habían dado prácticamente los resultados oficiales, había una tendencia irreversible. Castillo iba a ser el presidente del Perú, ya electo, derrotando a Keiko Fujimori. Pero fíjate que muchos países de la comunidad internacional no reconocían el triunfo, no lo aceptaban y seguían hablando de que había habido un fraude y fraude y fraude. Y fue prácticamente hasta el día 28 de julio, el día de su asunción, que todos estaban en zozobra. No se sabía finalmente qué iba a suceder. Venía mala cosa desde el inicio. Perú tiene un sistema electoral garantista y es absolutamente transparente y limpio. Que se estableciera la leyenda urbana de un delito electoral que permitiese que Pedro Castillo se volviese presidente era insostenible. Inclusive la comisión que el Congreso armó para poder demostrar eso gastó un montón de dinero y finalmente no logró llegar a ninguna clase de conclusión. Fue un triunfo limpio de Pedro Castillo. El problema está que tenemos que acostumbrarnos sobre todo a las historias por poco margen a que no se van a reconocer los resultados. Lo hizo Donald Trump en los Estados Unidos. Jair Bolsonaro utilizó una forma elegante y suave pero también con el mismo objetivo. Lo hizo Keiko Fujimori en Perú y tenemos que acostumbrarnos a eso. La derecha no quiere perder las elecciones. Las quiere perder. Pedro Castillo llegó con el apoyo del Partido Perú Libre. El Partido Perú Libre llevaba unos años de actividad política en Perú. Era un partido de izquierda. Vladimir Serrón, su líder, era una persona comunista. Digamos, con el ideario comunista. Y Pedro Castillo fue invitado por el Partido Perú Libre al igual que Dinamo de Luarte. Y vamos a recordar, ya que estamos hablando un poco del pasado, que el que iba a ser el candidato a segundo vicepresidente era el propio Vladimir Serrón. Vladimir Serrón, por un tema legal, porque había tenido ciertos procesos judiciales, finalmente no pudo presentarse para ocupar ese cargo en la lista. Es decir, quedó vacío. Quedó vacío. Entonces, solamente hubo una fórmula con un candidato a presidente y una candidata a vicepresidente. Ahora, los dos eran invitados. Dinamo de Luarte, una de las primeras acciones políticas que toma fue pelearse con Perú Libre. Y, en este momento, ella tampoco cuenta con el apoyo del partido. Este es un caso como el de Martín Vizcarra. Martín Vizcarra era presidente, había sido electo vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, y no tenía el apoyo de ningún partido. Lo mismo pasa con Dinamo de Luarte, que está huérfana de apoyo en el Congreso y que, al igual que Martín Vizcarra, va a estar dependiendo de la buena voluntad de un Congreso que no la mira con buenos ojos, porque, inclusive, ya estaban preparando acciones hasta hace unos días para inhabilitarla. Es decir, para evitar que ella se pudiese volver presidente, simplemente porque ella había firmado unos papeles en un club de Purímac y que, por lo tanto, al ser vicepresidenta no podía firmar papeles por ninguna otra institución. Y, en base a esas pequeñeces, a esas lebolelladas, ella también iba a estar bloqueada en su perspectiva de volverse presidente del Perú. Y, bueno, yo, de acuerdo a la información que está circulando en este momento, no se le otorga mucho tiempo de vida política a Dinamo de Luarte en la primera magistratura. No se le otorga. De acuerdo, Javier. Te pido, por favor, Javier, que nos des un minutito y poquito para que juntos recordemos este momento tan particular que, por supuesto, le involucra a esta señora. Lo compartimos y después, obviamente, continuamos la conversación contigo. ¿Te parece? Recordemos, esto fue hace aproximadamente un año cuando eran las primeras intentonas de sacarlo al señor Castillo a través de una maniobra en el Congreso peruano. Recordemos este momento, por favor. ¿Quién ha salido a la prensa a defender el voto de ustedes cuando la prensa y la derecha decían que había fraude electoral? ¿Quién ha salido a defender el voto a la prensa si no fue la compañera de Dinamo de Luarte? Y ahora mismo, cuando la mención de vacancia se está debatiendo, ¿Quién ha salido a la prensa diariamente a decir que mi totalidad está con el presidente Pedro Castillo? Está afuera de balas. Si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente. Se te dio clarito, ¿no? Si lo vacan, dijo, ¿no es cierto? O sea, si aplican la moción de vacancia, yo me voy con el presidente Castillo. ¿Qué pasó? Bueno, el tema es que Dinamo de Luarte, por un lado, sabía que las horas de Pedro Castillo estaban contadas y era la gran oportunidad de volverse la primera presidenta constitucional del Perú. Y tú sabes que en política la palabra vale menos que un billete de tres dólares. Entonces, ella vio la posibilidad de llegar al máximo cargo y de ejercerlo. Es como una fantasía para todo político. José Williams, el presidente del Congreso, también sueña con eso. De hecho, si tú ves la cara que él tuvo cuando se le puso la banda presidencial para que luego él se la entregase a Dinamo de Luarte, la cara de... Él estaba absolutamente conmovido. Estaba tocando el cielo con las manos. Bueno, él está esperando que los tiempos políticos giren a su favor. Hoy, ser presidente del Congreso implica tener la semiplena oportunidad de volverte presidente porque tarde o temprano eso se puede dar. ¿Por qué? Porque se dio con Manuel Merino, se dio con Sagasti. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que Dinamo de Luarte va a demostrar la enorme orfandad política que tiene. Porque al menos Pedro Castillo sí tenía cierto sector en el Congreso que lo apoyaba. Había una buena cantidad de los legisladores de Perú Libre y otros legisladores demócratas que no estaban torpedeando su labor. De alguna manera tenía cierto apoyo. Dinamo de Luarte no lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. No tiene ninguna clase de apoyo. La única forma que tiene de sobrevivir políticamente es hacer caso omiso a los planes presidenciales que ella defendió para la contienda electoral y que haga exactamente lo que la derecha quiere. Y aún así va a ser vacada porque ellos en este momento están intentando abrogarse el rol de garantistas de la moral luchadores contra la corrupción y finalmente en Perú cualquier cosa que hayas hecho cualquier cosa que hayas firmado cualquier reunión que hayas tenido es una semiplena prueba de que eres corrupto. Vamos a recordar un hecho un hecho interesante. Omar Chejade fue electo vicepresidente de Ollantumala y ¿sabes por qué tuvo que renunciar a su cargo de vicepresidente? Porque había tenido una reunión para almorzar con empresarios en un restaurante llamado Las Brujas de Cachiche. Solamente por tener una reunión donde se suponía que estaba haciendo lobby él tuvo que renunciar. Entonces tenemos que acostumbrarnos a consecuencias gigantescas de pequeños actos. Diná Boluarte le van a encontrar la forma le van a encontrar la forma de dar la vuelta. La derecha en Perú está envalentonada está envalentonada ha logrado algo muy importante que es vacar al presidente y finalmente ahora tienen viento a su favor tienen viento a sus favores. Son tiempos muy tristes y difíciles para Perú. Javier te comento que a raíz de la nueva figura ahora que está dominando la escena política por el momento no sabemos por cuánto tiempo no sabemos a quién va a vencer en el récord de permanencia en el poder no sabemos si a Sagasti si a Vizcarra o en fin corren las apuestas digamos ¿no es cierto? Va a durar más tiempo que Merino porque Merino es el récord va a durar más tiempo que él Una semana Sí va a durar más tiempo pero no no debería durar más que Sagasti Pero no más No más que Pedro Castillo tampoco seguramente ¿no? No, no, no para nada en absoluto para nada Perfecto Ahora hay un detalle interesante Joe Biden el día de ayer mostró congratulaciones celebró que Dina Boluarte sea la presidenta del Perú Hay que ver la rapidez con la cual los gobiernos de derecha estaban mostrando su alegría por el cambio de presidente Lo que es una circunstancia para para entristecer a toda la población demócrata respetuosa de los procesos electorales que buscan que toda la sociedad pueda crecer como una gran familia donde no haya diferencias de raza de credo de color No No En este momento hay un vuelco a la derecha y las grandes potencias lo están celebrando Somos el patio trasero de las grandes potencias y deberíamos cambiar de una buena vez ese rol histórico porque estamos llamados a otra clase de cosas De acuerdo Estamos conversando les recuerdo con Javier Gradín que es analista político él vive en Lima él está ya en el Perú A lo que quería ir es a lo siguiente a raíz justamente de la aparición de esta señora Dina Boluarte que hasta hace un tiempito había estado trabajando de ministra después dejó de ser ministra ¿no es cierto? Empezamos un poquito a sondear quién era por dónde había venido su trayectoria etcétera no tiene una larga trayectoria política es una abogada pero una cosa que me llamó la atención Javier no sé si estoy en lo correcto por ahí de pronto he visto casualmente un par de videos pero la escuché con un discurso tan radical como el de Pedro Castillo es decir una mujer que casi como que estaba a un pasito de llamar a una confrontación armada para hacer la gran revolución en el Perú ¿hasta dónde llegará con eso ahora? resulta ser que el exaltamiento en los discursos políticos en Perú es algo de todos los días si tú escuchas al alcalde electo de Lima a López Aliaga él es una normal él es una normal la política en Perú no se trata de la misura se trata de los extremos es algo prácticamente de escándalo ¿te acordás de la frase de Goebbels que cuando tú vas a hacer un discurso tenés que llegar a la persona que entienda menos al más ignorante porque de esa manera todos los demás van a entender bueno ahí estamos aplicando toda la doctrina del discurso de Goebbels porque son discursos de cachiporra son discursos donde se fomenta el extremo la violencia el apabullar al rival el no respetar las ideas del contrario eso es algo a lo cual en Perú estamos completamente acostumbrados te doy un hecho en la última encuesta presidencial de la semana pasada el que está compartiendo el primer lugar es Antagro Humala Antagro Humala es el hermano del expresidente Ollantumala y dentro de todos los extremistas políticos de Perú es el que está número uno endocacerista nacionalista racista pero a favor de la piel cobrisa estamos hablando de una persona que está hablando de pena de muerte contra los corruptos pena ahora si tenés que mandar el paredón a todos los corruptos te vas a quedar sin la clase política peruana porque la clase política peruana si hay algo que la destaca es su tendencia natural a la corrupción por eso mismo el congreso es la institución menos valorada y con menos apoyo de la población menos del 10% Pedro Castillo en la última encuesta prácticamente duplicaba el congreso en apoyo popular al congreso no lo quiere nadie y Dina Boluarte es una persona desconocida no tiene apoyo popular no tiene apoyo de partidos no tiene apoyo de los medios de comunicación ella pidió una tregua como si Perú fuera en este momento una república parlamentarista cuando no lo es no es una república parlamentarista es presidencialista con un contrapeso importante el congreso pero es presidencialista igual es muy dramática la situación y Dina Boluarte ahora está llamando a la mesura está llamando a un equilibrio hacer un trabajo de unidad un gobierno de unidad todos juntos vamos a sacar las cosas adelante pero cuánto tiempo va a durar eso cuánto tiempo va a durar eso no va a durar no va a durar el único que demostró cómo sobrevivir sin apoyo fue Sagasti porque Sagasti tenía de alguna manera la presencia de un estadista tenía la presencia de un estadista no se reunía con nadie que no se tuviese que reunir él trabajó con una enorme paranoia trabajó a la defensiva con la guardia en alto no hizo nada que le permitiese generar problemas o estándalos y por eso el hombre salió de la presidencia sin ningún juicio sin ninguno es el único presidente aunque en el caso de él fue llegó por elección popular pero es el único presidente que no tuvo problemas legales a posteriores de enaboloarte no tiene ni la capacidad ni el talento ni la historia de Sagasti como para por lo menos tener un un flujo de su gobierno con expectativas optimistas Javier la vemos a la señora Boluarte como una especie de rehén como lo que fue Castillo un rehén del Congreso ¿qué relación tiene ella con Serrón? muchos dicen que el principio del fin para Castillo lo que precipitó diríamos su caída fue esa pelea que tuvo con Serrón recordemos Serrón era el dueño del partido con el cual justamente fue adelante el señor Castillo con su candidatura considerando además que el señor Serrón era un personaje muy cuestionado una persona que tenía muchas denuncias un personaje diríamos un poquito oscuro por decirlo de alguna manera más allá de esa definición que has hecho o esa categorización de toda la clase política peruana pero digo un poquito quizás jugando al prestidigitador al que sabe leer el futuro ¿qué se puede esperar? primero para la señora Dina la nueva presidenta que tú un poco ya lo has ido describiendo pero también me gustaría saber qué va a pasar con Castillo que es de la vida de Castillo él ayer estaba justamente detenido estaba en la fiscalía entiendo en un edificio de la prefectura a la espera de entiendo yo una audiencia en la que se lo está acusando de ¿cómo se llamaba? ¿cuál era el tipo penal que habíamos visto? Rebelión Rebelión exactamente Rebelión esa era la figura por la cual se lo estaba o se lo va a procesar ¿qué cuadro le espera a Castillo? y bueno quizás una síntesis ya para lo que podamos esperar para las próximas semanas o meses allá en el Perú en el caso de Pedro Castillo él tenía seis denuncias y ahora se le agrega esta séptima de rebelión ya lo mandaron a ATE en ATE hay una un establecimiento penitenciario donde pasó una muy buena cantidad de tiempo Alberto Fujimori es más ahí es donde están las celdas para expresidentes entonces él posiblemente va a volverse un compañero del propio Alberto Fujimori es una ironía de la vida es una ironía de la vida va a ser investigado y probablemente va a ser procesado eso sin dudas por lo menos por el caso de rebelión lo demás son operaciones políticas porque cuando se trata de torcer al rival político le sembras le plantas traidores topos le generas trampas eso es absolutamente fácil de realizar cuando tenés todos los mecanismos a tu favor eso no quita que el entorno de Pedro Castillo no fuese demasiado brillante en realidad no lo fue y está la demostración de la primera entrevista que dio Alberto Fujimori a los medios peruanos en realidad fue la segunda a César Gildebrandt él dijo estoy aprendiendo soy un aprendiz bueno no aprendió porque si uno conoce un poco de historia sabe que hay ciertas cosas que tenés que hacer que son imperativas rodearte de personas inteligentes hacer las cosas bien tener planes a corto mediano y largo plazo tener un plan de contingencia tener una excelente relación con las fuerzas armadas tener buenos contactos con los medios de comunicación masiva tenés que tener operadores con el tema judicial por lo menos para que las cosas no vayan en tu contra son cosas lógicas son cosas básicas que tenés que tener no hizo nada de eso bien ahora él va a ser procesado sí sí va a ser procesado Dina Boluarte está oficialmente también peleada con Vladimir Cerro está peleada por eso mismo por eso mismo Perú Libre tampoco está conmovido con la asunción de Dina Boluarte no está conmovido no está conmovido va a haber un tiempo de espera muy pequeño hasta que se logre percibir la agenda de parte del Congreso ya en este momento gente de los partidos de ultraderecha estoy hablando de Avanza País estoy hablando de la gente de Fujimori ya están haciendo operaciones Norma Yarrow en la congresista de Avanza País está hablando de rechazarla a Dina Boluarte las operaciones van a en el caso de los más extremistas van a surgir esta propia semana la semana que viene podemos tener noticias de la agenda de la derecha para dar la vuelta a la presidenta Boluarte se le pronostica muy poca vida ella no tiene buena relación con el partido Perú Libre y a no ser que haga una alianza como intentó hacer Martín Vizcarra para llevar adelante la agenda de algunos partidos de derecha está cocinada está frita una última pregunta Javier el escenario de unas nuevas elecciones ayer decíamos da la impresión de que en Perú hasta que no sea Keiko Fujimori la presidenta esto no va a parar tiene que ser ella la que presida porque le gusta a los medios porque le gusta a los gringos por un montón de cuestiones compártese ese criterio esa lectora y cuán cerca estaría una eventual salida otra vez a elecciones con el pueblo ayer la congresista Sigrid Bazán estaba pidiendo el adelanto de elecciones que eso era algo también que Pedro Castillo en el decreto de disolución del congreso estaba hablando en alrededor de nueve meses una elección con un congreso constituyente lo cual era en realidad una buena noticia era una buena noticia pero lamentablemente lamentablemente ahora nosotros dependemos de cierta operación que tiene que hacer el congreso para adelantar las elecciones ahora hay un tema acá los congresistas no quieren dejar su posición no quieren dejar su puesto no lo quieren dejar ellos tienen algunos proyectos que puede incluir el tema de la bicameralidad la reelección ir para atrás con ciertos logros que se habían conquistado en el gobierno de Vizcarra ahora toca ver ellos quieren eternizar su posición de prestigio su posición de poder ellos son los padres de la patria así se autodenominan y quieren seguir así quieren seguir así teniendo el sartén por el mango y mientras un presidente sea elegido con minoría en el congreso y los últimos presidentes han sido elegidos de esa manera van a ser vacados como fue vacado Pedro Pablo Kuczynski como fue vacado Martín Vizcarra como fue vacado ahora Pedro Castillo de qué estamos hablando es una crónica de una muerte anunciada el sistema político peruano no solamente es endeble es peligroso es peligroso porque hoy el fraccionamiento político es tan grande que ningún partido puede llegar a dominar la mitad del congreso cuando ganó Pedro Pablo Kuczynski más de la mitad del congreso fue dominado por por increíble que suene por Fujimori porque hay ciertas formas de a pesar de no ganar en algunas regiones como hay ciertos partidos no llegan al 5% a nivel nacional lo que ganó en algunas regiones finalmente no se le reconoce entonces los votos van para el segundo partido que sí tiene más de 5% a nivel nacional bueno y esa clase de paramétricas raras que tiene el sistema político peruano permite que gane el perdedor en ese caso Fujimori llegó a tener más del 50% ahora eso es prácticamente imposible Fujimori en este momento la secuestra se está cuarta está cuarta y estamos quizás preparándonos para recibir a tecnócratas que sean del paladar de los poderosos de los grandes emporios económicos y vamos a ver vamos a ver son gente salida del riñón de Fujimori pero son otras personas que no tienen el rechazo el rechazo que sí Keiko genera es una figura que en este momento no jala más del 10% a nivel nacional no jala más del 10% oye no sabes el placer que nos ha provocado estar conversando contigo todos estos minutos nos has puesto en situación te agradecemos muchísimo y seguramente a partir de ahora te estaremos molestando de rato en rato para que nos vayas actualizando contando cómo se va desenvolviendo la situación por allá quedamos absolutamente a tus órdenes aquí desde La Paz y realmente que ha sido un placer enorme Javier haber compartido estos minutos contigo te mandamos un fuerte abrazo aquí en nombre de todo el equipo que trabaja con nosotros en la primera edición igual un cariño un afecto muy grande allí hasta Lima Javier hasta cualquier ratito muchísimas gracias muy buenos días y un abrazo para todos que les vaya muy bien muchísimas gracias Javier Gradín analista político allá en Lima en Perú haciendo esta lectura de lo que ha sucedido ayer en las últimas horas allá en Perú un país en el que habían amanecido con Pedro Castillo como presidente y se fueron a dormir con esta nueva presidenta hay que ir acostumbrándose al nombre de la señora Dina Boluarte así es como se llama la nueva presidenta del Perú que la señora Gracias.